Para los que no me conozcan, soy Marquitos, ha habido un cambio en el set, ya no está blanca, no pasa nada, seguiremos aquí activos y a tope, y nada, pequeño inciso, la verdad. Bueno, pues nada, estamos hoy en un nuevo podcast con Mauro Sánchez en LiveDeck, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, nada, decirte que la verdad que yo estoy un poquito nervioso, no sé qué tal te ves tú ante el podcast que tenemos hoy. Yo también un poco, porque así, rollo podcast, es la primera vez. Bueno, siempre hay una primera vez, yo creo que va a salir guay, y bueno, nervios fuera. Y nada, cuéntame un poquito de tu carrera artística, para que la gente te conozca un poquillo. Llevo prácticamente un añito haciendo música nomás, así en serio ocho meses. Bueno, 17.000 oyentes mensuales, la verdad que es una buena cifra, a muchos les gustaría, más en la isla. Sí, la verdad que ahora estamos dándole mucha, mucha caña, estoy muy enfocado en hacer muchos proyectos, pero con bastante calidad y moverme por todo, porque aquí en la isla me he dado cuenta que si te quedas aquí, poco puedes hacer en verdad, es más difícil. Puedes hacerlo, pero... En mi humilde opinión, yo creo que todo depende un poco de contactos de contactos, saber moverse, y sobre todo, pues, tener esa labia y esa picardía. Pero tener también la ganas esa de querer moverte. Por supuesto. Sí o sí, y querer hablarle a esta, hablarle a este, moverte aquí, viajar aquí, a ver si conoces a este... Yo lo veo así también, el que no se mueve... Así, de primeras, para entrar un poco en trapo, de todos los temas que has grabado, ¿cuál es el que más o menos te identifica a día de hoy? Pues, el que más me identifica se llama La Vida. Es un tema que hice así, de corazón, de mi vida, en plan, explicando muchas cosas, menos el estribillo, que el estribillo es más comercial, pero todo lo demás, la letra, sí que me identifico mucho en ella. Y es el que menos visitas tiene, en verdad, a día de hoy. Eso es la verdad que... En verdad lo valoro, porque es como que lo hice para mí más que a nadie, ¿sabes? Pero sí, esa es La Vida. Y para que un poco sepan tus oyentes, y la verdad que me interesa a mí también, ¿te basas en algo, en alguien, tu inspiración un poco a qué se debe o en qué te enfocas? Imagino que también te viene por rachas, y nada, quería ser un poco tu inspiración de dónde vienes, si tienes ayuda de alguien, o si todo sale de tu mente. Pues la verdad que yo siempre, desde pequeño, me ha gustado rapear y todo eso, lo que pasa es que escribir, escribir, nunca había dicho, venga, va, me voy a poner a escribir un tema, ¿sabes lo que te digo? Nunca me había dado el venazo. Pero me puse... Los primeros temas son escritos por mí, sin ayuda de nadie, y luego me he dado cuenta de que, no sé, mola tener a mi primo diciéndome, yo le metería este rollo así, este así, meter unas bases distintas, he probado de todo ya, ¿sabes? No solo me he metido en el trap, afrotrap, he probado el dancehall, he probado el reggaetón, he probado muchos ritmos que yo no pensaba tampoco probar, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Claro, aquí has soltado un dato que realmente yo creo que es bastante interesante y es, has dicho tu primo. Sí. Yo sí que ya sé quién es tu primo, pero para que los otros también lo sepan, tu primo es el señor Dr. Drain, que es un referente a nivel producción musical. Sí, la verdad que es un duro, pero porque también lleva muchos años detrás de ellos, ¿sabes? Claro. Lleva desde que era un crío, ¿sabes? Al fin y al cabo de la constancia. Yo cuando era un enano y yo no tenía ni idea, ¿sabes? Y no me había ni metido en el mundo este ni tenía pensado meterme y yo ya lo veía que era un loco produciendo y míralo a día de hoy, sigue dándole. Justo yo hoy lo estaba hablando y comentando con un colega y es que creemos que la constancia, y ya no la constancia sino que esto es un tema quizás un poco delicado y es que los estudios, por ejemplo, siempre como que nos guían, nos dicen tienes que estudiar desde pequeño, de estudiar, estudiar, estudiar. Y yo y mi colega creemos que realmente si tienes como una vocación o una ambición acerca de alguna pasión artística, por ejemplo, si la desarrollas, eres una putísima bestia. Sí. O sea, está clarísimo. O sea, si tú le das todos los días... No tienes por qué tener una carrera, exactamente. Ahí está. Yo, por ejemplo, no tengo muchos estudios, ¿sabes? Yo no me pude sacarla a eso porque no pasaba del tercero, ¿sabes lo que te quiere decir? Y me pasé en FP y gracias al FP me la saqué. Claro. Hice una FP básica de estas, ¿sabes? Pero yo, en verdad, no he sido mucho de estudiar tampoco, ¿sabes? Yo he sido más de, pues, esto mismo, vida, me tal, y me busco la vida así también un poco... Yo trabajo, actualmente yo trabajo. ¿En qué? Si se puede saber. Yo trabajo en un campo de golf. Bueno, bien, bien, bien. Vaya. Estoy ahí currando, lo que pasa es que tengo, pues, un buen horario, ¿sabes? Adaptado para mi música y si yo necesito cogerme unos tantos días me los dejan cogérmelos. O sea, está muy guay, la verdad, para compaginarlo. Está muy bien que en el trabajo respeten y un poco también conozcan cuál es tu vocación. ¿No? Porque al fin y al cabo es como tu trabajo aparte, que al fin y al cabo, pues, imagino que tú lo que quieres es enfogarlo para que sea solamente y únicamente y exclusivamente eso. Si no cuesta mucho, yo me he dado cuenta, lo he intentado en otros trabajos de compaginarlo, pero se nota el que vas cansado al estudio, vas cansado de grabar, vas cansado tal. Y claro, es que no es lo mismo, ¿sabes? Ir con unas energías todo guapas al estudio a ir con... Decir, es que en verdad que hago voy o no, ¿sabes? La vida en general quema y cuando estás trabajando de algo que no es tu pasión y tú estás ahí dándole vueltas y vueltas a un tema, a lo mejor te viene la inspiración en el trabajo, pues, es comprensible. También quería saber si tu familia te apoya en esto. Sí, la verdad que mi familia está muy contenta desde que hago música y siempre lo ha llevado a toda mi familia en sí porque yo soy parte de Grana, mi madre es de Grana, ¿sabes? Se nota un pelín en el acento, la verdad. La verdad que sí, un poquillo, mi madre, toda la familia de mi madre es de allí. Entonces, siempre que hago una canción, la parte de Grana la ha escuchado, ¿sabes? Qué guay, tío, qué guay. Y tengo muchos amigos en Málaga porque está en Málaga también viviendo dos añitos y tengo muchos amigos por ahí y también mucha gente me apoya. O sea que, la verdad que por parte de mi familia no me faltamos, ¿sabes? También imagino que por parte de los amigos tampoco. No, los amigos también. Me he dado cuenta, pues eso, de que muchos nunca, yo qué sé, les ha gustado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hacer una batalla de rap conmigo, de hacer unos fris conmigo. Mucha gente no le gustaba, pero yo aún así lo hacía solo y ellos siempre me han escuchado, yo solo, improvisando yo solo, ta, ta, ta. Y a día de hoy flipan porque dicen, míralo, el tonto que no se callaba, míralo, ahora está haciéndote más con este, con este, ¿sabes? Bueno, la envidia, si es sana, mejor. Sí, pero mis colegas te hablan de los de verdad, ¿sabes? Claro, no, no, por eso digo. Yo les decía, vamos a chanfrita y me decían, qué va, es que voy a rapear, yo te escucho. Y me ponían a improvisar y se ponían con el móvil, ¿sabes o no? Claro. Y me decían, qué rabia, tío. Pero bueno, sí, a día de hoy pues dirán, míralo, está consiguiendo, ¿sabes? Bueno, yo la verdad que de todas las canciones que tú has sacado, mi favorita es Se Fue. ¿Sí? La mía sí, pero porque, o sea, a día de hoy no me representa, pero cuando la estaba escuchando digo, joder, me mola. O sea, me identifica en el Marquitos del pasado, ¿sabes? Sí, 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 sí. Que bueno, para los que no me conozcan Soy Marquitos, ha habido un cambio en el set, ya no está blanca, no pasa nada, Ahora seguiremos aquí activos y a tope y nada, pequeño inciso, la verdad. Este podcast está patrocinado exclusivamente por Umbra, que por aquí tenemos unas camisetillas. Os voy a coger. Vamos a ver esto, ¿no? Bien chulillas. La verdad, una por aquí. Guapas, ¿eh? Y para mí, la verdad, que esta es mi favorita. Bueno, están guapas. La telita de calidad, siempre. Se la vamos a pasar al Tito Dan, por aquí. Y nada, que bueno, siguiendo con el tema, veo que las canciones están bastante enfocadas hacia la ruptura amorosa. No sé si por algo concreto. A ver, ¿qué pasa? Que lo pasé mal durante un tiempo y hice como 4 o 5 temas. Estaba muy bien, ¿eh? No va tan bien estar emparejado, va mejor estar desemparejado. Claro, ¿y qué pasa? Que ahora he sacado temas a día de hoy, hace un mes o dos, y todavía a mí se piensan que se lo estoy dedicando, ¿sabes? Y yo pienso en verdad, ¿serán así? ¿De qué se lo piensan? Pero bueno, que si te lo quieren pensar. Mejor, si se lo quieren pensar. Pero sí, obviamente, y que a veces uno no se siente bien y se pone a componer y en vez de sentir, en vez de escribir de la vida, hablas del amor. Y sabes lo que te sientes mal y yo qué sé, y te da esa vibra. Es como te levantes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, la inspiración viene a lo mejor estando en la calle. Literal. Pero sí, tengo temas de desamor, que me han salido del alma, obvio. Y nada, ahí estamos ahora solteros. Bueno, para las rachitas. Activos. Toda la que quiera, ya saben, DM, Mauro Sánchez. Oficial, Mauro. Por si acaso. Y nada, ¿tu próximo tema? Pues nada, pues hoy que estamos aquí grabando, justo ahora salimos con un tema, que se llama... Bueno, no lo voy a decir. Yo creo que lo vas a poner, ¿no? Luego, si se puede, creo que tenemos una tele aquí detrás, no voy a decir ni nombre. Bueno, tenemos el vídeo. Se verá ahí el link en la... En la descripción del vídeo, ¿no? Sí. Que si no, no tiene hype, la gente va a ver qué tema es, qué tema es. No hay que hacer spoiler, no hay que hacer spoiler. Pues lo buscan. Bueno, pues este podcast sale el viernes. Sale ya, mira. Y la canción sale ya, a las 8 de hoy, que estamos a miércoles, día... 17. 17. 17. La verdad que vivo en la luna. Estamos perdidos, ¿no? Paso nada. Pero, pero nada. Que, bueno, está bien que estés activo, la verdad. Sí, sí, sí. Después de un mes de parón, por lo que antes nos hemos comentado, que, bueno, hemos hecho un pre-podcast. Ya toca. Y encima es un temita así, rollo más veraniego, el ritmo es así más movidete, ¿sabes? Bueno, está bien, está bien. Pero aún así, los temitas que estás sacando con Doctor Train, telita. Sí, la verdad que las pases me las suele hacer él, todas, todas, todas. He hecho alguna también con Kiri, con los del Control, con Jay Shira, que es el productor también que le ha hecho la de Tus Celos a Camin, que es la que más ha pegado del Camin. Sí. La verdad que el tío toca la guitarra que flipa. Y, pues sí, he producido ahí con varios productores. También veo que tienes un tema con Petit Riveri. Sí. Que, bueno. Vaya, hace un mesecito justo ahora de que salimos. Que ya por interés personal también, me ha de saber un poco qué tal trabajar con él. Pues la verdad es que yo soy un tío que lo he escuchado mucho, tío. ¿Sabes? Desde mi punto de vista, yo y mis colegas al Petit Riveri lo hemos quemado, te lo juro siempre. Es verdad que ahora a lo mejor se ha ido escuchando menos y tal, pero yo lo he quemado al tío. Y yo cuando vivía en Málaga, ¿sabes lo que te quiero decir? Todos mis colegas, todos los que me juntaba, eran Petit Riveri, Petit Riveri, Petit Riveri. Y hacer un tema a día de hoy con él ha sido como, yo qué sé, en verdad, ¿sabes lo que te quiere decir? Y más, si llevas tan poco, muy entre comillas, en la música. Vaya, encima que quiera hacerlo y que me esté hablando cada día en plan, ¿cuándo nos habéis llamado Tancas? En nada, tiro ya para Málaga para grabar el segundo, claro que sí. También, dato que me gustaría saber, ¿edad? 19 años. 19 años. Hago los 20 ahora, sí. Joder, ya puedes compartir un poco de barba. ¿Has visto? Me la estoy dejando, ¿eh? Sí, tío. Es la primera vez que me la dejo. No, sí, sí, sí. Encima te he visto los videoclips, tío. Siempre sin barba. Y digo, bueno, la progresión de la barba ha ido bien. Sí, sí, sí. Me la estoy dejando, tío, aposta, a ver qué tal. Bueno, yo tengo esta perilla de cabra. ¿Has visto? No, sí, sí. Pero bueno, bien, 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 bien. Poco a poco, poco a poco. Claro que sí, tío, hay que probar. Bueno, la edad es un número también para los que lo vayan a juzgar. 19 años, por eso yo también lo veo como que hay que hacerlo, ¿sabes? 19 para 20. Sí, hago los 20 en septiembre. O sea, es del 2001. No. No, 2003, perdón. 2004. 2004. Ay, tío. Claro, joder. Si parece que no sé ni la edad que tengo. Ah, tercera, no pasa nada. No, ya, ya, ya. Pero claro, es que yo ya pienso en mi edad, que tengo 21, 22. Sí, sí, soy de los tres finales del 2004. La inspiración, aparte de encontrarla en los desamores y todo esto, ¿cómo la encuentras? O sea, ¿te ayuda alguien? ¿Te juntas con tus colegas y salen cosillas? ¿Siempre viene de...? Cuanto mejor me sale la letra es cuando estoy solo, ¿verdad? Sí. Cuando estoy con mis colegas, a veces me dan ayuda de algunas palabras o tal que me faltan, algunas rimas, tal cual, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero siempre me suele salir mejor cuando estoy solo, encerrado, tal, las mejores letras. Bueno, sí. Aparte que imagino que la gente siempre opina. No, pero cuando estoy en un estudio, lo hago, ¿eh? Escribo, ¿eh? En los estudios, con gente, cuando tengo que hacerlo y tal, lo hago, ¿eh? Pero sí que lo noto, digo, ¿verdad? Si me encerraba ahora, te lo juro que me centraría al doble, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Pero bueno. Quería que, bueno, yo esa pregunta en verdad no sabía si hacértela porque está muy normalizado el tema de las drogas de moda, como, pues, vendría a ser el alcohol, los canutillos y tal. Tú sí que es cierto que en un tema en concreto, que ahora no me viene a la cabeza, hablas de el desamor, y que te evades fumando porrillos, y iba a decir, ¿eso te ayuda a componer? O sea, ¿te da esa parte de creatividad? Sí que verdad. Que nos faltan algunos artistas, a veces. A mí me ayuda un poquillo, la verdad. ¿Sí? Sí. Pero nada, no me paso, a veces me fumo uno y ya me basta. Me hace falta fumarme 50 porros. Qué bueno deciso, que no es malo. Sí, sí, pero a mí me ayuda, en plan, para inspirarme un poquillo, sí que es verdad. Que sí, los porritos. Claro, es que la gente en verdad no habla de esto porque como que... Es un tema que siempre se sabe, porque siempre se sabe, o sea, y lo sabemos. Hay muchos artistas que van a saco y tal. Yo he estado en el estudio y he visto a cada uno, tú, no voy a decir nombres. No, no, no hace falta, no hace falta. No queremos mal rollos, la verdad. Es una imagen rara, ¿sabes? Pero bueno, no está mal. Sí, cada uno quiere dar la imagen que quiere. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Por eso mismo. Sí. Pero yo si he dado una imagen de canutillos en algún vídeo, pues ha sido, pues sí. Y no pasa nada. En total, la letra a veces también hablo de eso, entonces sí. Claro, por eso, por eso. Yo es verdad que fumo, pero lo uso pues eso también. Para dormir y también para dormir. Sí, de manera recreativa. Exacto. No es más como placebo, digamos. Exacto. No estoy todo el día... Mejor, mejor. Si no, la cabeza un día estalla. Se va, tío. Sí, sí, sí. Pero bueno, también he visto que llevas la camiseta de El Videoclip que tenemos aquí detrás. Ah, pues te he venido preparado, ¿eh? He venido pensando en... No sé si la tienes en merchandising o aún no... A la venta, que va, que va. No. No, 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 no. ¿Y tienes pensado sacar ropita? Justo ahora sacamos de... Con el Petit Ribéry sacamos como 70 camisetas y un montón de gente tiene, la verdad. Chabula, edición imitada. Guay. Sí, 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 solo sacamos 70, pero están guapísimas salimos yo y él así estampados en la camiseta. Pues que la gente sepa que las camisetas vuelan. Claro, claro. Pero te quedan 5 o 6. Sí. O sea, que si alguien quiere alguna. Bueno, guay, guay, guay. Si todavía... Si quedan, si quedan. Si quedan, si quedan. A lo mejor queda alguna. Bueno, guay, guay, guay. Yo había traído mi cámara que está justo aquí. Bueno, mi cámara. La cámara también la tengo ahí. Pero esta cámara es una analógica. Sí, a veces te tira una fotillo. Le pedimos aquí al señorito Dan que tire una fotillo del momento. Tira, tira, tira. Y de aquí, no sé, de aquí una semanilla o cosa así, saldrá la fotillo. Y la tendréis por el perfil del señorito. Así que vamos a hacer un posado bien sensual. A ver si viene a fotillo. Dale. Ahí. No va. No pasa nada. Esto es para los boppers, los fails. Como no se va a cortar. Se lo pone y luego el final del vídeo. Ahí. ¿Apretas? ¿No? No, tío. Fallo técnico, chavales. No pasa nada. Se habrá hecho mejor con la cámara mismo grabando, yo creo. No va a descapturar porque hemos posado, ¿sabes? Ya la tienes. Pues nada. Ha habido un fallo técnico. No pasa nada. Estas cosas pasan. Del directo, no se corta nada. De que sí. Y también tenía apuntado, y perdona que lo tenga que leer porque, sinceramente, como ya antes te he dicho en el pre-podcast, yo soy de escuchar música alternativa. O sea, un poco de todo. Desde música clásica, pop, requetón, trap, dancehall, de todo. Tiene aquí apuntado también una canción que es Saber de ti. Sí. Me mola. Saber de ti es más... Me mola mucho, de corazón. Sí. La verdad. Esa la he grabado con los del Control, Kiri, con Javi, que te he dicho antes. Sí, sí, sí. La verdad que la producción es una locura. Ese tema está hecho, pues, la verdad que sí. Ese sí que... De corazón, corazón. Lo escribí y tal, y ya lo tenía grabado. Lo que fui para allá y mejoró el triple, ¿sabes lo que te digo? Otra base, otro ritmo, otro rollo, y dije, ¡buah! Y así ha salido ese tema. Es más sentimental, ha salido más invierno, cuando hacía más frío. Sí. Sí, me fui a París a grabar el videoclip en plan rollo más casero, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Más recursos, todos los vídeos, todos los recursos. Y luego el vídeo más aquí, ¿sabes? Pero guay. Le dio el toquecito el París, ¿sabes? Sí, hombre. Y todo eso en el vídeo, así más sentimental. Si al fin y al cabo en esto de la música y un poco del arte, es lo que tú has dicho al principio, que las ganas se notan. Y la gente lo nota mucho, sobre todo cuando sale de corazón. Porque tengo algunas personas conocidas que se dedican también a la música, que realmente, ¿tú crees que es cuestión de suerte? ¿O es cuestión de...? Porque se involucran muchos factores, creo yo. La suerte, el saber moverse... Exacto, es que es todo un poco, tío. Si tú le echas ganas y no paras, eres constante. Eso sale. Y hay progresión, y eres bueno, tío. Y si te da bien, ¿por qué no? ¿sabes? Seguro que sí. Yo creo que sí. Mira en la isla, no es que no tengamos a nadie, es que tenemos a bastantes para decir, mira, es que este ha salido y el otro ha salido. Este también ha salido. Hay inspiraciones. Tenemos a ver el Skinny Flex, la verdad. El Skinny Flex. Ah, el Skinny Flex. El Real. Perdón, perdón, si lo ves. Ojalá lo veas, ojalá decir algo muy guay. Eres el mejor. Número uno en Mallorca. Skinny Flex también está guay, la verdad, pero no es de Mallorca. La verdad. Y nada. Yo creo que se podría zanjar un poquillo por aquí el podcast, si te apetece. Podríamos poner, si se puede, algún temilla que suene de fondo. Mmm, copyright. Porque lo vayan a ver. No pasa nada. Si te has quedado con las ganas, tendrás que ver el Live Deck, que lo vamos a grabar justo de aquí, pues, media orilla yo creo, más o menos. Más o menos, ¿no? Y nada, va a salir esto primero para que la gente te conozca un poquillo más. Para los curiosos y las curiosas, sobre todo las curiosas. Bueno, o los curiosos también. Todo el mundo. ¿Quién sabe, no? O curiosos. Somos inclusivos. Muchas gracias por invitarme. A ti por venir y esperemos tenerte muchísimo más por aquí. Y que las cosas te vayan de putísima madre. Que eso no me cabe duda, la verdad. Y nada. Un besito a la cámara. Ahora sal por ahí.